Si está en Mundo Drama Es porque es buena Vidas separadas Gael y Ana desaparecieron Y Xander encontró sangre en el suelo ¿Seguiremos con el plan? Tienen que pagar Ana Ni siquiera perdonaron a Gael ¿De qué estás hablando? Ana y Gael se fueron juntos y están desaparecidos ¡No! ¡Te dije que te deshicieras de Ana, no de Gael! Te quiero, Ana Espero que puedas perdonarme Yo también te quiero El senador dijo que hay que liberar al señor Gael Quita eso Ni de alguien ¡Vamos! Señora Hillary, estoy en el lugar que mencionó Fue Samantha Intentó matarnos encerrándonos en un camión Pensamos que no sobreviviríamos Lo siento Pero no voy a responder más a sus preguntas Tengo derecho a guardar silencio, ¿cierto? No tengo nada que ver con lo que le sucedió a Ana y a Gael Mi cliente ya le dijo todo lo que sabe No tiene derecho a retener a mi cliente ¿Crees que eres digno de Ana? ¿Y quién es digno de ella? Yo lo soy, quiero a Ana Pero Ana no te quiere a ti Sander no pude evitarlo, yo lo amo No, Ana, siempre me habías dicho que solo estabas jugando con Gael Yo creí en ti Sander, nunca quise mentirte Esperaba olvidar mis sentimientos por Gael, pero no pude hacerlo Quieras admitirlo o no Ana nunca le dio la espalda por completo a Gael Al final siempre volverá con él Escuché que esa mujer está en el hospital con mi esposo No los pierda de vista De acuerdo, señora ¿Por qué esto está aquí? ¿De quién es este auto? Es nuestro, señora Está aquí para ser desechado ¿Desechado? ¿Dónde está la matrícula? Le fue retirada ¿Tiene alguna otra orden? No Solo avísame cuando haya hecho su trabajo, ¿sí? De acuerdo, señora Vamos Un vehículo tenía prisa por salir cuando Eli desapareció Tenemos el número de la matrícula Lo usaremos para averiguar de quién es el auto Ana ¿Qué fue todo eso? Ana Te escuché bien ¿Aún quieres a Gael? Tal vez sea mejor que lo escuche de mí Ana No es que no quiera que seas feliz Pero recuerda la última vez que tuviste una relación Lo siento Gael Pero quiero que me escuches muy bien Abuela Entiendo bien cómo se siente Sé que le hice daño a Ana antes Y lo que le hice fue imperdonable Pero espero Que me dé una oportunidad para compensarla Por favor, deme la oportunidad de arreglar mis errores Cuidaré de Ana hasta mi último aliento, abuela Pero estás casado No importa cómo lo veas, está mal No quiero que ella sea la amante de nadie Ana no será mi amante, abuela Porque el caso de anulación fue concedido Solo quiero saber una cosa ¿Esto es lo que quieres? Las cosas no serán fáciles para los dos Abuela Ana No entiendes lo que siento He visto cómo lo querías antes Cómo te has hecho daño por su culpa No puedes culparme Por preocuparme Perdóname Pero no puedo Aprobar esta relación Abuela 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 Tengo malas noticias, señora La auditoría final del registro financiero de la empresa fue publicada Y parece que la empresa incurrió en muchas pérdidas ¿Y cuánto es? Se perdió Mucho dinero La junta directiva lo sabe Y le exigen Y le exigen Que liquide los activos de la empresa Incluyendo las propiedades personales que poseen usted y el senador Para pagar las deudas de la empresa con sus acciones y otros clientes O si no, presentarán cargos contra nosotros Abogado, ¿cuál es la situación del caso que presenté contra Miranda y Salvador? ¿No se supone que el tribunal lo decidirá hoy? Señora, el tribunal escongeló sus cuentas No pueden retirar o transferir su dinero con efecto inmediato Mientras tanto, el tribunal rastrea el dinero que le robaron Eso es bueno No dejaré que se salgan con la suya Deben pagar por todos sus crímenes ¿Dónde está mi hija? Sam, ¿qué está sucediendo? Papá, él desapareció ¡Encuéntrala! Samantha, sé razonable Sabes que Ana estaba de duelo cuando Eli desapareció Ella estaba en el velatorio de su amigo No había manera que ella pudiera haber secuestrado a tu hija Fue Miranda Sospechamos que fue Miranda quien secuestró a Eli ¿De quién es este auto? Es nuestro, señora Está aquí para ser desechado ¿Desechado? ¿Dónde está la matrícula? Le fue retirada ¿Quién dice la verdad? Papá nunca le haría daño a su nieta ¿Pero por qué? Las declaraciones de mamá tienen más sentido ¿Estás pensando En lo que dijo tu abuela? Ana, te amo Y tú también a mí Merezco tener una segunda oportunidad con la persona que amo Así que, Ana, esta vez Te prometo Te prometo que compensaré todos mis errores Todo estará bien Entiendo bien Entiendo bien sus razones Gael, ellos solo están preocupados por mí Ana, esta vez todo saldrá bien Gael No creo que sea el momento para nosotros Sobre todo después de lo que sucedió Por favor, dame más tiempo Te esperaré Sin importar el tiempo Necesito saber qué ocurrió realmente Senador, ya empezamos a limpiar la casa Bien Asegúrate de deshacerte de todas las pruebas Si Gael se entera, no será el único que me dará la espalda Samantha también lo hará Señor, le aseguro que nos vamos a deshacer de todo Bien Manténme informado de todo ¿Sí? De acuerdo, señor Permiso ¿De qué está hablando, papá? ¿Qué me está ocultando? Hola Don José Anfitrión de Mundo Drama ¿Sabías que la Filipina tiene más de 700 islas? ¿Sabías que nuestro canal Mundo Drama Tiene más de un montón de telenovelas filipinas? Busca información de Mundo Drama Ve nuestras series, nuestras telenovelas Bye ¿Cómo van? ¿Se deshicieron de todas las pruebas? Quedan algunas cajas adentro Ya hemos embalado todo de la bebé Solo nos falta guardar la cuna Bien, dense prisa Desháganse de todo Llevamos todo el día trabajando Ni siquiera hemos desayunado ¿Podemos hacer un pequeño descanso? Está bien Pero date prisa Si nos llegamos a retrasar Tendremos un gran problema De acuerdo, vamos a comer Vamos Aynos Tuve Aynos Di Mi Mi Gracias por ver el video. ¿De quién es esta casa? Este no es el escondite de papá. ¿Qué hace esta cosa de bebés en la basura? ¿Qué? Dios mío, mi niña. Dios mío, mi niña. No. Eli. Papá. No, no. ¿Qué significa? No puede ser, lo sabía. ¿Qué está sucediendo? Amy y yo ya pagamos las facturas. Podemos irnos a casa. De acuerdo. Te puedo llamar a mi chofer. Podemos llevarte a casa. No. Podemos cuidarnos sin ti. Te espero afuera, Ana. Gael, deberías ir a descansar un poco. Ana, solo quiero asegurarme que estás bien. Después de todo lo que sucedió, solo… no quiero que te hagan daño. Yo también lo he pensado. ¿Está bien seguir trabajando juntos? Ana, ¿por qué me preguntas eso? Gael, con todo lo que está ocurriendo, no creo que sea prudente estar juntos. Cada vez que me acerco a ti, siempre acabamos perjudicados. Estoy segura de que si Salvador y Samantha se enteran de que hemos vuelto a estar juntos, se vengarán de nosotros. No quiero que nadie salga herido. Ana, eso no ocurrirá. Vamos a luchar. Oh, Samantha. ¿Ves esta manta? Él usó esta manta el día de su bautizo, papá. A ver… ¿Por qué la tienes tú? ¿Qué dices? Papá… Dime… ¿Estuviste detrás del secuestro de mi hija? Dime, ¿sabes la razón por la que ella murió? ¿Por qué me estás preguntando? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Estamos hablando de mi nieta. ¿Qué tratas de decir? Papá… No le haría daño a mi nieta. Por favor, solo dime la verdad. ¿Acaso crees que si yo fuera el responsable de la muerte de mi nieta podría verte al rostro? ¿Pero cómo acabó esto en tu propiedad? Pues no lo sé. ¿Alguien lo puso allí? Dime, ¿acaso no recuerdas que… Ana tenía la ropa de Eli? Probablemente la puso allí para incriminarme. Está en una conspiración en mi contra. Quieren que tú y yo nos enfrentemos. Pero, papá… Los boletos… Esos boletos de viejes eran falsos, papá. Ya te expliqué. Mis hombres solo me dieron esos boletos. A parte de ti… Solo mamá Miranda tiene acceso a nuestros hombres. Dime algo. ¿Podría ser ella la que está detrás de esto? No lo sé. De lo único que estoy seguro… Es que tú eres mi hija. Y Eli… Es mi nieta. Yo las quiero a ambas. No lo olvides, Samantha. Papá… Deja de llorar. Haré todo lo posible para hacer justicia. Te prometo que haré pagar al responsable. Oigan, vamos a comer. Ana, dime… ¿Podemos hablar contigo? Claro que sucede. Ana… Queremos irnos de este lugar. Tan Tan… ¿Es por Gael? Él se ofreció a dejarnos vivir aquí, Ana. No quiero que piense que voy a aceptarlo solo porque nos está ayudando. Pero lo amas. ¿Estoy en lo cierto? Es lo que pensaba. Tan Tan… No hace falta que te vayas. ¿Quieres a mi hermana a cambio de dejar que nos quedemos aquí? Tan Tan… ¡Cálmate! Tan Tan… No soy esa clase de persona. Los ayudo sin esperar nada a cambio. Y lo seguiré haciendo, aunque estés enfadado conmigo. Lo haré. Nunca me aprovecharía de su situación. Tan Tan… Estoy dispuesto a probarme a mí mismo solo para ganar tu perdón. Y que apruebes mi relación con Ana. ¿Qué te dije, Tan Tan? Tan… Gael es una buena persona. Gael… Creo que Tan Tan tiene razón. Ana, sabes que aquí estarás más segura. Tan Tan, sé que estás preocupado. Pero debes pensar en la seguridad de tu familia. Especialmente en tu abuela. Si están bajo mi cuidado, nuestros enemigos lo pensarán dos veces antes de atacar. Bien, te haré cumplir tu palabra. Pero una vez que acabes con Salvador, te mantendrás alejado de nosotros. Basta ya. Ana, Gael… ¿Cuál es su plan ahora? Seguiremos buscando a mi madre. Necesitamos saber si ella tuvo algo que ver con la muerte de mi hija. Nada ha cambiado. Todos queremos que ya se haga justicia. He inspeccionado todas las propiedades de su lista, pero no he encontrado a la señora Ojeda en ninguna de ellas. Bien. Sigue buscando. Lo importante es que la encontremos. Tiene que dar muchas explicaciones. De acuerdo. Me ocuparé de ello. ¿Dónde estás, mamá? Toda mi vida he creído que todo lo que hacías era por mi bienestar. Que solo era por tu amor hacia mí. Por eso no puedo entender que hicieras algo que me causara mi mayor dolor. ¿Por qué desapareciste ahora que necesito respuestas? ¿Pero por qué papá haría eso? Necesito descubrir la verdad. ¿Qué le ocurrió realmente a mi hija? Mis cuentas no pueden ser congeladas. ¡Se acercan las elecciones! Lo siento, señor, pero mientras su caso está en curso, no puede acceder a sus cuentas. ¡No acepto ninguna de esas excusas! ¡Piensen en algo! Apártate de mi camino. Señora, por favor. ¿Qué estás diciendo? Tengo que recordar que esta es mi casa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Es la señora. Hillary. ¿Dónde está Samantha? Quiero hablar con mi hija. Está en su habitación. Oye. Espera. Solo hablarás con mi hija con una condición. Tú tendrás que regresar a ocupar tu lugar en nuestra familia. ¿Y ahora te refieres a Samantha como tu hija? Ella es tu hija solo cuando te conviene. Que yo sepa, yo soy la única familia de Samantha. Por favor, Hillary. Sabes que siempre serás bienvenida. Ah. ¿Verdad? Solo te pido una cosa a cambio. Pon fin a esta tontería. Retira esos cargos. Y vuelve a casa conmigo. Vamos, Hillary. Tu hija no está bien. Ella te necesita ahora. Necesita a su familia. Por favor, vuelve a casa. Salvador. Solo volveré a esta casa cuando ya no estés aquí. Una vez que tú y tu amante vayan a prisión por todos los crímenes que han cometido. Hasta que no cambies de parecer, no podrás regresar a esta casa, ¿entendido? No podrás alejar a Samantha de mí para siempre. Y pagarás por todo lo que has hecho. ¿Cuándo terminarás de entender que siempre consigo lo que quiero? ¿Y cuándo te darás cuenta de que no me importa lo que tú quieras? Franco. Esto no ha terminado, Salvador. No me detendré ante nada hasta recuperar por completo a mi hija. La señora está de salida. Señora, venga conmigo. No te atrevas a tocarme. Me voy sola. Esto no es el final. Que se vaya. ¡Te dije que no me toques! Está bien, déjala ir. ¡Mamá! 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 ¡Sam! ¡Mamá! Mamá. ¿Estás bien? No. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Mamá, ya no sé en qué pensar. No sé qué le sucedió a Ellie. ¿Qué quieres decir? Encontré la manta de Ellie en una de las casas de seguridad de papá. Sam, ven conmigo. Tenemos que avisar a la policía. No, 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 mamá. No es tan sencillo. Papá mencionó algo y dijo que fue Anna quien hizo todo esto, que está intentando vengarse de mí, mamá. Samantha, sabes que tu padre es un gran mentiroso. Ya no sé qué pensar. Y papá no es el único que podría hacer esto. Mamá Miranda también. Sam, sabes bien que Miranda no haría nada a espaldas de tu padre. Después de todo lo que te he contado, no me digas que todavía le crees a tu padre. Sam. Pero no se me ocurre una razón por la que le harían daño a mi hija. Mamá, permíteme recordarte. Tus verdaderos padres murieron por culpa de Salvador. Vamos, ven conmigo. No, mamá. No, yo no puedo irme todavía. Tengo que saber la verdad. No te preocupes, mamá. Por favor, solo vete. Puedo cuidarme sola. Por favor, ten cuidado, querida. Volveré por ti. Adiós. Espera, mamá. No vayas por ahí. Bien, Sam. Espera un momento. Voy a llamarla. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Señora, quieren hablar con usted. Señora Samantha Ojeda. ¿Sí? Tenemos una orden de detención por los cargos de secuestro e intento de asesinato que Gael Ojeda y Ana de Mazalán presentaron contra usted. Tenemos una propiedad en San Ildefonso. Fue donde nos alojamos cuando mi madre volvió. Tenemos otras más bonitas y grandes, pero... seguro que mamá eligió esa porque sabe que no la buscaremos allí. ¿Cuál es tu plan? Voy a comprobar si... realmente está allí. Ana. ¿Sucede algo? No. ¿Esto es por lo que dijo Tantan? Ana, todavía tenemos que hablar de eso. Gael, ambos sabemos lo que realmente sentimos el uno por el otro. Pero no importa lo que hagamos, no conseguiremos lo que queremos. Tú sabes lo que sienten mi abuela y Tantan. Nuestra situación sigue siendo complicada y tú acabas de perder a tu bebé. Debemos trabajar en muchas cosas. ¿Es eso lo que realmente quieres? Gael es lo correcto. Ana. Quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar. No importa el tiempo que tarde. Ana. Sander, creo que descubrimos dónde podría estar Miranda. Gael dice que podría estar en su antigua casa de San Ildefonso. Ana y yo iremos para ver si mi madre se encuentra allí. En ese caso, también voy. Sander, no tienes por qué hacerlo. No voy a hacer esto por ti. Si tu madre está allí, significa que tiene guardaespaldas en el lugar. Necesitarás refuerzos. Me necesitarás a mí. Además, yo no permitiré que vayan solos. Gael, creo que será mejor que venga con nosotros. Así será más fácil encontrar a tu madre. Me llamo Lea Olívar. ¿Por qué irías a Estados Unidos? Siempre ha sido mi sueño. Quiero ir por mi mamá. Ella murió allá. ¡Me aprobaron! USA, aquí voy yo. Una chica con el sueño americano. I love you, San Francisco. Hey, en este país no vas por la calle abrazando a la gente. Un chico viviendo su vida americana. Mi visa se va a vencer muy pronto. Cásate con un americano. ¿Tú? Esto es un negocio. Una propuesta de matrimonio que les cambiara la vida a los dos. Para convencerlos de que esto es real, debemos convencernos nosotros. Mamá, ¿tenías otra familia? No se engañan. No, hija mía. No, hija mía. No. ¡Son los que estamos buscando a su esposa, Lea! ¿Clark? Estoy aquí por ti. No me culpes por querer verte. Yo soy tuyo. Visa para tus sueños. Provincia de San Ildefonso. Ana, espera. Yo iré primero. Parece que te equivocaste. Vamos a registrar toda la casa. Comprueba si alguna de las cosas de aquí ha sido tocada o si hay nuevas. ¿Qué tenemos que buscar? Cualquier pista que sugiera que mi madre estuvo aquí. Muy bien. Yo buscaré aquí. Es mejor que nos dividamos. Será más rápido. No, Ana. Debemos permanecer juntos. Puedo cuidarme. Ana. ¿Qué? ¿Gael y tú están enojados? No. ¿Por qué me di cuenta de que lo estás evitando? No es nada. Nosotros estamos bien. Los dos estamos de acuerdo en que no es el momento adecuado. Tenemos muchos problemas que resolver ahora. Así que no deberíamos complicar más las cosas. Eso es cierto, Ana. Tomaste la decisión correcta. No. Gracias por ver el video. ¿Ana? ¿Sander? ¿Aquí? ¿Gael? ¿Qué sucede? Creo que mi madre se quedó aquí. Todo esto es nuevo. Tienes razón. Al parecer ya se fue. Hay que salir a preguntarle a los vecinos. Alguien debió haberla visto. No debemos darle la oportunidad. De que se aleje aún más. Vamos. Gracias. Haga algo al respecto, abogado. No quiero ir a prisión otra vez. Este es un caso penal, señora del mundo. Pero no se preocupe. Trabajaré en la solicitud de la fianza. Me encargaré de todo. Confía en mí. Samantha. ¿Papá? ¿Papá? Tranquila, hija. Todo estará bien. Él es un gran abogado. Y si es necesario, hablaré con el juez. Te dije que siempre protejo a mi familia. No permitiré que nadie vuelva a hacernos daño. Papá, estoy muy confundida. Sobre todo por lo de Ellie. No te preocupes. Nuestra prioridad ahora es acabar con esto. No vamos a perder esta lucha contra Ana. Gracias, papá. No me agradezcas. Nos tememos el uno al otro. Siempre nos cubriremos las espaldas. ¿De acuerdo? ¿Conoce a esta mujer? Disculpe, señora. ¿Ha visto a esta mujer? No. No, lo siento, señora. ¿No conoce a Miranda Ojeda? No, señor. Señora, ¿ha visto a esta mujer? Vive en la casa del lado. ¿También la está buscando? ¿Por qué? ¿Alguien más ha preguntado por ella? Sí. Muchas personas han venido a buscarla, pero me pregunto por qué. ¿Quién más ha preguntado? El otro día, un grupo de hombres pasó por aquí preguntando por ella. Decían, ¿la conoce? ¿Y usted los conoce? No se molestaron en presentarse, pero en cuanto se fueron, apareció la señora Miranda. Cuando le hablé de ellos, ella se fue a toda prisa. Ya veo. Si vuelve a ver a Miranda, póngase en contacto conmigo a través de este número. ¿Puedo saber su nombre? Ana Dimasalán. Muy bien. Por cierto, soy Rosana Valdés. La llamaré en cuanto vuelva a ver a la señora Miranda. Gracias. A su orden. ¿Obtuviste algo? Sí. Dijo que Miranda vive al lado, pero que hay otras personas buscándola. Ana, ¿y quiénes son? Dijo que no las conoce. ¿Hay otro lugar al que pueda ir? No tengo idea. Podríamos preguntar en el pueblo cercano. Puede que alguien la haya visto allí. ¿Quién es? ¿Tía? Gael, tienes que venir. Sucedió algo. Se trata de Samantha. ¿Qué ocurre con ella? Descubrió algo sobre la muerte de Ellie. Tía, ¿qué sucedió? ¿Te encuentras bien? No. Samantha está en prisión por los cargos que presentaron contra ella. Y podría ser un problema si paga la fianza ahora. La última vez que hablé con ella, estaba empezando a sospechar de Salvador. Si decide seguir cerca de él, podría meterse en muchos problemas. ¿Por qué, tía? ¿Qué descubrió? El otro día, siguió a uno de los hombres de Salvador hasta una casa. Allí vio la manta que Ellie tenía el día del secuestro, Gael. Por eso sospecha que Salvador puede tener algo que ver con la muerte de su hija. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el tío haría eso? Él era como un padre para mí. Lo admiré toda mi vida. Sí, hizo cosas terribles, pero creí que no llegaría a herir a su familia. Porque siempre me dijo que la familia era lo más importante y ahora esto... Él es el responsable de la muerte de mi hija. Gael, nos aseguraremos de que no pueda hacer más daño. No se saldrá con la suya. Miren a la recién llegada. Es bonita. ¿Quién podría pensar que alguien como tú es una criminal? No me toques, bonito. Aléjate de mí. Vaya, habla refinado. No me toques. Aléjate de mí. ¿Quién te crees que eres? No eres diferente a ninguna de las que estamos aquí, ¿verdad? Es cierto. No soy una criminal como el resto de ustedes. Entonces, ¿por qué estás aquí? Creo que ella está buscando problemas. ¿Quieres eso? ¡Guárdia! ¡Guárdia! ¡Ayuda! Vamos. ¡Guárdia! ¿Qué está sucediendo? Solo nos estamos burlando de ella. Parece una muñeca. Parece una muñeca. Es muy bonita. ¿Qué dañada es? ¡Viene visita! Samantha. Mamá. Mamá, por favor. No merezco estar. Si eso es cierto, no estarías ahí dentro ahora. ¿Y realmente viniste aquí sola para burlarte de mi desgracia, Ana? Tienes mucho valor. ¿Y tú, Gael? ¿Cómo puedes hacerme esto? Espera a que salga de aquí. Samantha, no vinimos a discutir contigo. ¿Es cierto que descubriste algo relacionado con el tío? ¡Eso no te importa! Sam, si sabes algo contra él, te sugiero que se lo digas a la policía. ¿Y cómo puedo estar segura de que no se trata de uno de tus planes? Desde que esa mujer llegó a nuestras vidas, no hizo más que arruinar a nuestra familia, Gael. Samantha, realmente enloqueciste, ¿verdad? ¿Es que acaso no te das cuenta? No soy responsable de lo que me acusas. Eres la única que tiene un motivo contra mí, Ana. ¿No quieres justicia para Ellie? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a cuestionarme, Gael? ¿Saben qué? Solo váyanse. No necesito de su ayuda. Conseguiré justicia para Ellie y yo misma. Sam, por favor. Mamá, solo... Por favor, escúchalos. Vete. Por favor, solo vete. Sam. Hemos hablado con los vecinos de Miranda. Si vuelve a aparecer por allí, nos van a llamar. No tenías que ir allí. ¿Por qué fuiste con ellos, Sander? Es sencillo, Ivonne. No confío en Gael. Y si alguien intenta hacerle daño a Ana y él no la protege, quiero asegurarme que esté a salvo. ¿Es la única razón? Vamos, Sander. ¿Cuándo pararás? Sé que no estás ciego. Conocemos a Ana desde hace meses y todos sabemos que todavía está enamorada de Gael. ¿Cuándo aceptarás eso? No tienen una relación. Me lo dejaron, claro. Sus acciones dicen lo contrario. Puedo sentir que algo está sucediendo allí. Digamos que sienten algo uno por el otro. Eso no significa nada. Eligiré creer eso, Ivonne. Quiero a Ana. Y no voy a renunciar a ella. Le demostraré que solo debe estar conmigo y ya. ¿Cómo está la tía? Ver a Samantha en prisión fue muy duro para ella. Aunque no lo diga, sé que quiere que retiremos los cargos contra Samantha. ¿Tú piensas lo mismo que ella? Gael, después de todo el daño que nos hizo Samantha... Ana, sabemos por todo lo que está pasando Samantha. Lo que le ocurrió a él y le hizo mucho daño. Y al igual que yo, está de duelo. Y por eso no puedo pensar con claridad. Pero Gael, eso no es una excusa válida para intentar cometer un asesinato. Ana, lo entiendo. Y tienes razón. Supongo que es... Es solo mi culpa la que habla. Supongo que entiendo sus motivos. Ana, sé lo que se siente al estar tan consumido por la culpa y la ira. Porque antes me sentía igual. Pero ahora... Me estás dando la oportunidad de compensarte. Ana, todo lo que digo es que esto... Solo empeorará las cosas entre tú y Samantha. Y creo que ella es capaz de cambiar. Pero eso nunca sucederá si dejamos que el tío la controle. Ahora es el momento perfecto para que nos ayudemos mutuamente a acabar con el tío Salvador. Ana, todo depende de ti. Estación de policía Manila. Gracias, oficial. Por aquí, señora. Señora... Si vuelvo a pasar otra noche en prisión, me encargaré de arruinar su vida, abogado. ¿Lo entiende? Señora, siento lo ocurrido. Hice todo lo posible para pagar la fianza. Estoy trabajando muy duro. Por eso está fuera de prisión, señora. Dicho esto, ya no tiene de qué preocuparse. Retiré los cargos contra ti. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que... me arrodille ante ti... y me disculpe por todo? No, Samantha. Quiero que hagas lo correcto. Hice esto porque me solidarizo contigo. Estás triste. Y Salvador te está manipulando. Samantha, por favor, te pido que abras los ojos. Samantha, los dos queremos lo mismo. Buscar justicia para nuestra hija. Y después de lo que descubriste, no puedes negar que fue el tío Salvador quien mandó a secuestrar a Eli. Samantha, ayudémonos mutuamente. A buscar justicia para Eli. Eli era inocente, pero ¿por qué le hicieron daño? ¡Suficiente! ¿Ya basta, bien? Si creen que los voy a ayudar. Están... Están muy equivocados. Están alucinando. ¿Qué hiciste? ¡Oh, Dios mío, Gael! ¿No puedes respirar? ¡Eso es lo mismo que sintió mi hija! ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu nieta? ¿Acaso no tienes corazón? ¿Y si tu madre realmente tuvo algo que ver con la muerte de tu hija? No sé si podré perdonarla alguna vez. Mientras esté con Salvador, mi hija saldrá herida. Tenemos que salvar a Samantha. Ya me fallaste una vez. Cuando no encontraste a Juliana. ¿Papá está buscando a Juliana? Él sabe quién soy realmente. La hija de su rival. Carl, quiero que sigas a Samantha. Hola, necesito tu ayuda. Vidas Separadas Gracias por ver a YouTube.